La pasión con la que tú trabajas te hace sentir espectacularmente bien, con una armonía, con un gozo con las personas. Pase lo que pase, tú vas a ser una persona que cuando tienes pasión, todo te gusta, todo te llama la atención, todo es bueno. Pero cuando tú te limitas, recuerda que los límites están solamente en la mente, porque el cielo es el límite. Y es hora de aprender o de que aprendamos a que nosotros los seres humanos no tenemos límites en la vida para lograr las cosas. Solamente es cuestión de pensar que sí podemos lograr las cosas y vas a ver que sí puedes lograr lo que te propongas. Porque todo está en ti, el poder y la acción está en ti y tú no puedes determinar en qué momento se va a lograr, pero sí puedes determinar que con eficacia y eficiencia y perseverancia vas a lograr los objetivos. Gracias por ver el video.